Alcorica, Diego, let's subscribe Se acabó la cuarentena, su cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, su cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, su cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, su cuerpo lo sabe y la calle está llena Hasta mañana cuarentena, su cuerpo lo pide porque dure mucho tan bajo en mi casa Tengo una bebida y pa' morarse por ahí con una mala Y con eso está mal de pena que al paje de esta canapilla Se acabó la cuarentena, su cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, su cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, su cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, su cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, su cuerpo lo sabe y la calle está llena Ya acabo, ya acabo, ya acabo Ya acabo, ya acabo Ya acabo, ya acabo, ya acabo Ya acabo, ya acabo, ya acabo Miramos en fin, la Catolina en No, no, no Y no te pasa nada, mismo, para el cancha acabo y meti No has dormido, yo no traigo, no te estoy aquí Porque es el ccoo, un peso serio Lalo, llename, 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 llename Lalo, llename, 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 llename Lalo, llename, 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 llename Lalo, llename, llename, llename Y por qué? Se acabo, cuoco a alteny la Se acabó La calentina Vuelve lo que es Caen, caen Se acabó Se acabó La calentina Se acabó La calentina Vuelve lo que es Caen, caen Se acabó Se acabó Se acabó ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!